Sí. Pues, fíjense que Finlandia, ¿no? Finlandia será un país que ya empiece a vacunar, porque bueno, a los pobrecitos lo estaban sacrificando, ¿no? O sea. En Dinamarca. En Dinamarca tenían COVID, creo que en Francia también, ¿te acuerdas? Pues fueron varios lugares. Varios países sacrificaban a los pobres, este. Bisones, porque, pues bueno, decían, tiene, tiene COVID y pues los mandaban a quemar, ¿no? Sí, bueno, sí los mandaban, los tuvieron que sacrificar porque desafortunadamente el bisón es el único animal donde sí está comprobado que ellos pueden contagiar al humano. Entonces, ese es un problema muy grande, obviamente, porque te puede generar una mutación fuerte. Y bueno, fueron muy criticados en Dinamarca por tener que sacrificar a 15 millones de bisones. Fueron demasiados. Sí, sí, no. Después los enterraron mal, los tuvieron que sacar. Bueno, fue un rollo. Muy mal manejo. Muy, muy mal manejo. Salió la primera ministra a pedir disculpas. Sí. Pero bueno, en Finlandia no han tenido casos de bisones con COVID, pero se quieren adelantar y los van a vacunar más o menos, han generado medio millón de dosis que serían suficientes para ponerle las dos o dos estos animalitos que estaban muy bonitos. Sí, estaban muy bonitos. Miren nada más con esa, con esa mirada y cómo lo sacrifican. No, hombre, pues estos típicos trajes con, tiene piel de bisón. Bueno, son estos animales hermosos. Los pobrecitos. Bueno, el punto es que allá por lo menos los van a estar vacunando, ¿no? Sí, los van a estar vacunando. Digo, a todos modos, el final es el mismo. Al final los acaban echando. Sí, los vacunan para que no los quemen y luego los usan de piel. No, este, bueno, pues, no, ni tan humano el asunto, ¿verdad? No, nada más, pues, bueno. Este, bueno, pues, vamos a otro asunto, ¿no? A otro tema. Sí, bueno, el día de hoy se anuncia que solo 15 de los 54 países de África. ¿Son 54 países de África? Sí, mañana. 50. Otra cosa que aprendí hoy. Ah, bueno. 15 de los 5, otra vez, bueno. Eva. Solo 15 de los 54. 54 países. Países de África han vacunado completamente al 10% de la población. Ni siquiera. O sea, los 15 países que sí están vacunando nada más llevan el 10% Sí, completamente. El 10% de la población. Mientras que la mitad de los países del continente, o sea, como 20, 28, más o menos. Sí, sí, sí. Han vacunado al 2% o menos. Esto lo anuncia el día de la OMS. Bueno, no, no, este. Muy poquito. Sí, nada, nada. O sea, por eso advertí a Alonso una y otra vez, ¿no? Que el problema es muy grande. Pues sí, es que aquí tenemos en Latinoamérica, pues países que de a tiro van muy lento. Pero pues ya cuando lo ves así, es que África básicamente no ha avanzado. Va muy mal, va muy lenta. La verdad es que, pues aparte es una cosa que los países de repente súper desarrollados no ven, que sí es un problema a largo plazo porque te pueden generar una mutación que tarde o temprano va a saltar. Ya saben que puede saltar. Los países, nueve países de África, entre ellos Sudáfrica, Marruecos y Túnez han alcanzado el objetivo de principios de septiembre, que era llegar al 10%, ese era el objetivo, y otros seis han acelerado el ritmo para alcanzarlos a finales de este mes. Pero los más vacunados hasta ahorita en África es Seychelles y Mauricio, que han inmunizado al 60% de su población, así como Marruecos con el 48, Túnez, Comora y Cabo Verde con más del 20%. Pues fíjense que en un estudio por parte del Laboratorio Nacional para la Investigación en Inocuidad Alimentaria en la Universidad Autónoma de Nayarit ha dicho que la variante Delta es la que predomina en la entidad, cosa que pues nos sorprende, ¿no? Pero ha hablado también de otras variantes, ¿no? Sí, ha hablado que hay otras variantes en Nayarit, en la Cata, la Mu y cuatro sublinajes de la Delta, o sea, de la Delta, digamos, con diferentes variaciones. Ahora sí señaló que lo que es la variante Alpha, que es la del Reino Unido, y la gama ya no aparecen, ¿no? No, y pues que la Delta se llevó el mandado a todos, ganó el mercado. Pero está interesante el estudio porque probablemente sea muy similar en otras partes del país y del mundo, ¿no? O sea, es como, es una constante, ¿no? Sí, ya se decía, hace poco lo dijimos, que la Alpha básicamente ya no hay. Ya no hay, sí, sí, sí. Pues así están las cosas, vamos rápido a los números, vamos a ver cómo está el día de hoy los casos en el mundo, en México, ¿cómo andamos el día de hoy? A ver, el día de hoy en México, pipu, pipu. ¿O se ve correcto ahí? A ver si chécale nomás. Bueno, parece ser que son, a ver si ahorita me lo confirma aquí este. Ah, no, no, son 8,828 casos el día de hoy y 533 fallecimientos. Bueno, pues ahí está la cifra en pantalla. Ah, no, esa no es. Vamos a verla y ahí está. 8,828 casos nuevos en México y 533 personas fallecidas. Ahora, si nos vamos a nivel global, ¿cómo está Estados Unidos en primer lugar todavía, supongo, no? Sí, en primer lugar con 113,922 casos. Los fallecimientos siguen muy altos, 1,812. El Reino Unido en segundo lugar con 36,480. Está subiendo un poquito el Reino Unido. Turquía en tercer lugar con 29,104. Brasil en cuarto con 27,527. La India en quinta posición con 27,300. Rusia vuelve a subir hoy, ¿eh? Está subiendo de mil en mil por día. De hecho, está teniendo varios días con récords de fallecimientos también. Pero bueno, el día de hoy tiene 23,888 casos. Mucho, mucho fallecimiento. Sí, se me hace que ande a estar pasando por su tercera o cuarta ola en Rusia. Sí, sí, sí. Es que, bueno, mientras no quieran... Sí, entonces quieren vacunar. Vacunar está difícil. Filipinas en la séptima posición con 14,286. Irán en octavo con 14,078. Malasia en noveno con 12,735. Y Rumanía en la posición número 10 con 12,032. Rápido, menciono el top 20. Empezamos con Ucrania, Tailandia, Alemania, México en el 14, Vietnam, Serbia, Francia, Cuba en el 18, Italia e Israel en el número 20. Así, el top 20, ¿no? Este, pues claramente hay una... Este, pues un tema que en Rusia, por lo menos, no se está logrando... Fíjate qué curioso, o sea, a pesar de tener una de las vacunas que más ha pedido la gente... Tienen varias. Y que tienen varias y todo esto, y que el presidente ha puesto, pues, un buen ejemplo. Ajá. De hecho, pues ya ven que se disloce un poquito y no, y no, no ha desarrollado síntomas, ni nada. No, 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 no. Se ha cuidado bastante el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Y bueno, pues estas son las olas, o sea, una, dos, tres y ya van para la cuarta. Y va en aumento, y en cuanto a fallecimientos, pues este, es muy tremendo, y aquí es donde notas cuando no te vacunas que pasa en tu país. Esto es lo que pasa en tu país cuando no te vacunas, o sea, estos son los números de fallecimientos, y cada ola ha sido más fuerte el número de fallecimientos. Paradójicamente, la vacuna que, pues, está salvando vidas en todo el mundo, vacuna rusa, pues no lo está haciendo en su propio país. Sí, bueno, es un problema que han tenido muy fuerte en Rusia, no se quieren vacunar. Que quieren, le tienen desconfianza por la rapidez, pero bueno. Eso y el hecho de que no puedan tomar en... Y el hecho de que no puedan tomar también. En 30 días, 40 días, una cosa así que les dijeron, ¿no? O varias semanas, dos semanas, no por cuánto. No sé los que se vacunaron aquí con Spoonix y les dijeron esa cantidad, pero bueno. Pero allá lo, allá sí lo, se los han dicho y no les ha gustado nada ese tema. El vodka, ¿verdad? El vodka, el vodka, este, el, luego el vodka y la coronita también. Sí, 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 pero bueno. Ay, la coronita, no tengo coronita. No, no creo. Bueno, vamos pues a otro... Vamos a clima, ¿no? Vamos a ver cómo vienen las cosas. Para empezar, otro frente frío. Segundo.